En esta década del siglo XXI, la tercera, la que estamos transcurriendo, el sistema político internacional atraviesa una nueva reorganización en la que el poder se encuentra, por primera vez en la historia, distribuido de manera global de forma multipolar. ¿Qué es un sistema político o a qué se llama un sistema político? Está conceptualizado como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, todos con un mismo objetivo final y manifestando una organización y desarrollando una estructura. En el caso de las relaciones internacionales, se considera que las interacciones entre los actores constituyen un sistema que presenta ciertos parangones entre sí. Estas particularidades, que representan la estructura del sistema, se distinguen bajo la forma de reglas del juego, y estas reglas del juego dominan sobre los actores secundarios de cada sistema. Los estudiosos del tema han analizado los distintos sistemas políticos y vamos ahora a explayarnos someramente sobre los mismos. Ellos son el sistema bipolar, el sistema unipolar y el sistema multipolar. Sobre el sistema bipolar, el último registro que se tiene dentro de la era moderna es la época de la Guerra Fría, que va entre 1960 a 1991. Dos polos de poder dominaban la escena mundial. Ellos eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Dichas potencias dominaban a sus rivales a punto tal que los sometían y terminaban generando una gran coalición dominada, obviamente, por la fuerza imperante. Estos actores principales perseguían el objetivo de no encontrarse a merced de su rival y le impedían la adquisición de medios superiores a los suyos. Las alianzas eran permanentes y existía un sistema de premios y castigos dentro de cada bloque. Caída la Unión Soviética en 1991, el otro actor de la contienda política, en ese caso, los Estados Unidos, absorbió al más débil, lo que generó un temor en lo que podían llamarse extralimitaciones, no solo en lo político, sino en lo económico, al haber una sola potencia mundial, un sistema unipolar. Pero como siempre sucede, otras fuerzas fueron tomando coraje y desarrollándose nuevamente. Como ven, esto de la globalización política no funciona. Funcionará la económica y hasta ahí no más. Hoy, el mundo está asignado dentro de un sistema multipolar. Apareció China como superpotencia mundial, sacando a millones y millones de ciudadanos de su país de la pobreza y llevando a una clase media que es la envidia de muchísimos países de cualquier continente. Rusia también. Más allá de su poderío militar y en plena guerra con Ucrania, pidió una oportunidad de ser parte del sistema capitalista mundial y hasta organizó un mundial de fútbol, que de por sí fue brillante en su organización y eso que había que recorrer cientos de kilómetros entre estadio y estadio, no como el de Qatar, que ningún estadio quedaba más de 50 kilómetros del otro, todo el mundial en una sola ciudad. Como decía, Rusia ha tratado de demostrarle al mundo que quiere jugar comercialmente con todos los países del planeta y su poderío económico así lo demuestra. Y para terminar, no olvidemos la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. En fin, este mundo ahora multicolor es motivo de dudas y consultas y para eso he llamado a Jorge Castro, analista político internacional de los mejores del país. Espero que les guste la entrevista y que les haya servido este paneo de cómo se va moviendo el mundo época tras época. Bueno, un invitado de lujo tenemos hoy, Jorge Castro, ¿cómo le va? Maestro, analista político internacional, ha escrito en todos los medios, fue funcionario del gobierno en las décadas pasadas y es un honor tenerlo acá en Radio Antorcha. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, encantado. Bueno, no sé si, bueno, recién hice una introducción acerca de los distintos sistemas donde más o menos se ha regido el planeta, ¿no? El mundo, el sistema bipolar, el sistema unipolar, después vamos a hablar sobre el tema de la Guerra Fría, el sistema bipolar. El tema de hoy es sobre la multipolaridad. ¿Usted considera de que hoy el mundo está bajo ese sistema? Mire, desde el punto de vista estructural, sí, porque ya son varias las potencias que han surgido y además que han surgido en los últimos 20 años y además el dato estratégico fundamental es que junto a los Estados Unidos y enfrentado a los Estados Unidos en el momento actual ha emergido una nueva superpotencia en el sistema global que es la República Popular China. Correcto. Bueno, coincidimos. ¿Usted considera, desde un punto de vista liberal, que por lo menos es la orientación de estos podcasts, de estas entrevistas, ¿usted considera como algo positivo que haya una multipolarización en vez de que haya solamente dos facciones? Mire, no depende de mí, ni depende de nadie. Es parte del proceso histórico. El dato que hay que tomar en cuenta es que el sistema actual surge a partir del colapso de la Unión Soviética que tiene lugar en 1991. En ese momento, el sistema internacional era un sistema bipolar donde había dos superpotencias que eran la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro. A partir del colapso de la Unión Soviética se produce un inmenso vacío de poder en la masa euroasiática porque ahí se desplegaba la antigua Rusia de la que era una parte fundamental de la Unión Soviética. Y en ese momento, a partir de ese momento, en 1991, durante 17 años hubo una fase unipolar en el sistema mundial con la hegemonía indiscutida e indiscutible de los Estados Unidos. Eso terminó en lo esencial en el año 2008-2009 cuando se produce la crisis financiera internacional y esto da lugar a la emergencia sobre todo alrededor de la República Popular China de la potencia económica fundamental de los países asiáticos que ya están, ya son, se han convertido en el nuevo eje de la economía mundial capitalista del siglo XXI. Jorge, estuve leyendo documentos, googleando en realidad y vi que varios teóricos afirman de que el mejor sistema es el bipolar, más allá de quiénes son los dos actores, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo no me creo en condiciones de dar mi opinión sobre cuál puede ser el mejor sistema. Lo único que le puedo asegurar es que hay que analizar el proceso histórico y ver de esa manera cómo se desarrolla la estructura del poder mundial. En este momento, la estructura del poder mundial es multipolar, pero al mismo tiempo, Estados Unidos ejerce una hegemonía desde el punto de vista político estratégico que lo hace que le hace crear la que realizas fundamentalmente a través de la alianza occidental de la OTAN y esta es la causa fundamental que ha provocado la guerra de Ucrania al llevar la OTAN hasta la frontera de Rusia con Ucrania y por lo tanto esto provocar el actual conflicto que se ha transformado la guerra de Ucrania en el eje fundamental de la política internacional en este momento de la historia del mundo. Jorge, voy a ir un poquito a la historia. Usted se desempeñó como secretario de planeamiento estratégico entre 1989 y 1991. Justo en el momento... No, no, no. Mil nueve noventa y ocho mil nueve noventa y nueve. Los dos años finales del gobierno del presidente Carlos Mene. Yo fui secretario de planeamiento estratégico integrante del gabinete nacional junto con el gobierno del presidente Carlos Saúl Mene. Discúlpeme. Bueno, hecha la aclaración. Usted vivió justo el proceso de la caída de la Unión Soviética dentro del poder mismo en Argentina. ¿Cómo se vivió esos momentos? Mire, esto coincidió, el gobierno del presidente Menem coincidió con la caída de la Unión Soviética que se produjo en mil novecientos noventa y uno. Esto cambió el sistema mundial y dio paso a la hegemonía indiscutida de los Estados Unidos en su fase de potencia unipolar que durante el papel que ocupó Estados Unidos en los en los siguientes diecisiete años. En este sentido, lo primero que ocurrió en esos años fue que cambió el escenario internacional en sus raíces y lo que apareció en primer plano fue que la potencia de Estados Unidos era el eje central de la política mundial para entonces. Esto lo que llevó al presidente Carlos Menem a reajustar su política y llevarla a una política de alianza y de búsqueda de acuerdo con los Estados Unidos que se manifestó con la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Primera Guerra del Golfo de mil novecientos noventa y uno precisamente en la guerra provocada por la invasión de Irak a Arabia Cuba ¿Usted considera un peligro o un estado de alerta que haya un sistema unipolar una fase unipolar que una sola potencia? No, yo no lo considero ni dejo de considerarlo lo que yo único que puedo hacer es observar cuál es la naturaleza del sistema político internacional en un momento determinado de la historia y en este momento la situación es que hay una multipolaridad en lo que se refiere a la aparición de múltiples potencias incluso una que es la República Popular China que disputa el primer lugar con los Estados Unidos y por el otro se mantiene todavía la hegemonía de los Estados Unidos a través de la OTAN y esto es lo que ha provocado la actual guerra de Ucrania Bueno, vamos a China país particular por partido único pese a haber facciones internas dentro del mismo y mucho debate interno dentro del partido pero ha hecho un capitalismo pocas veces visto los índices dan para arriba de una manera tremenda de cuánta gente ha salido de la pobreza ¿no? en China ¿qué opinión tiene sobre ese sobre ese país donde si bien no hay tantas libertades individuales políticas hay un hay un capitalismo casi de manual mire lo primero que hay que advertir para tratar de comprender el significado de la República Popular China es que el sistema político chino tiene una enorme extraordinaria legitimidad tanto social como nacional este es el punto de partida para comprender la realidad china la legitimidad extraordinaria de su régimen político a partir de esto es que se ha realizado este proceso de reformas que han sido una iniciativa de ese sistema político de manera deliberada sobre todo a partir de 1978 cuando se hace cargo de la conducción del régimen chino Deng Xiaoping y vuelca el país al capitalismo y especialmente al fenómeno de la globalización que entonces comenzaba a desplegarse con mucha fuerza en este sentido lo que hay que advertir es que en este momento 2023 el dato fundamental de la economía y de la sociedad china es que tiene una clase media de unos 500 millones de habitantes cuyos niveles de ingresos son comparables a los estadounidenses lo que significa en otros términos que la clase media china con niveles de ingresos comparables a los de Estados Unidos es una población de más de 200 millones de habitantes que el total de la población de Estados Unidos Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes la clase media china son más de 500 millones de habitantes este es el dato fundamental que lleva a advertir que el eje del consumo mundial está hoy en China incluyendo el consumo de lujo esto a su vez esta clase media que se caracteriza por el hecho de ser el país entero es el más digitalizado del mundo los usuarios de internet de la república popular ascienden en este momento sobre una población de 1440 millones de habitantes a 1100 millones no hay población más digitalizada del mundo en el momento actual que la república popular china es notable el avance que tiene este país y bueno no sabemos cuál es su techo y hablando un poco de Rusia cuál es el papel que le ve a usted dentro de esta fase multipolar que hay en el mundo teniendo en cuenta que está en este momento en guerra además mire la Rusia es el principal productor y el segundo exportador mundial de energía petróleo y gas las reservas de petróleo y de gas de Rusia son mayores inclusive que las de Arabia Saudita además Rusia es el país más extenso del planeta tiene 17.5 millones de kilómetros cuadrados se extiende cubriendo la totalidad de la masa euroasiática desde Europa al Asia y es un país que es decisivo en términos estratégicos y geopolíticos tanto en Europa como en el Asia además Rusia es la primera potencia nuclear del mundo actual por encima de Estados Unidos en su condición de heredera de la Unión Soviética y hay que agregar a esto finalmente el hecho de que es miembro integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto esto significa en otros términos que la potencia de Rusia es verdaderamente extraordinaria y que en términos militares de poder militar lo que significa es que el ejército ruso es uno de los tres más avanzados y que ha demostrado mayor capacidad de movilidad y de eficacia en el combate del sistema mundial en el momento actual Jorge ¿se puede decir que China y Rusia se miran de reojo por alguna cuestión más allá de política? y si usted lo considera así ¿qué pasaría si existiera si se armaría a partir de mañana una alianza entre China y Rusia? Mire no hay tal cosa lo que hay es el hecho de que China junto con la India se ha transformado en los principales compradores del gas y del petróleo ruso en este momento en orden inverso primero la India después después China le están comprando a Rusia más petróleo y más gas de lo que le vendía hasta el comienzo de la guerra de Ucrania a Europa en otros términos lo que hay es cada vez más una orientación común desde el punto de vista estratégico entre China Rusia y el conjunto del continente asiático incluyendo y en segundo en segundo lugar a la república de la India hay que tomar en cuenta de que la India va a ser en 2025 la tercera economía del mundo la primera Estados Unidos la segunda China la tercera va a ser la India en otros términos más del 40% de la economía mundial en 2025 va a estar en Asia va a estar en Asia exactamente exactamente una pregunta usted nota un declive de la potencia estadounidense no lo que hay es una crisis política de extraordinaria envergadura pero de ninguna manera hay una decadencia del poder norteamericano en términos económicos o desde el punto de vista militar estratégico en modo alguno lo que hay es una profunda crisis política y un debilitamiento internacional extraordinario precisamente provocado por esta crisis política uno de cuyos componentes fundamentales es la extraordinaria debilidad que muestra el presidente Joe Biden que es uno de los presidentes más débiles y vacilantes de la historia norteamericana de la historia norteamericana o sea que usted considera que la crisis es interna y no quieren tener el riesgo de que se bueno que se internacionalice esa crisis interna no no lo que sucede es que es una crisis política política no económica o tecnológica nada de eso mucho menos hay una una pérdida de la potencia militar el poder militar de Estados Unidos no solo es el primero del mundo sino que equivale lo que gasta Estados Unidos por año en materia de defensa y de proyección de poder en el mundo actual equivale a lo que gasta las diez potencias que lo siguen en orden de importancia en términos de gasto militar Jorge una última pregunta existe la tendencia históricamente hablando o la posibilidad ahora de que esas fases multipolares se terminen convirtiendo en algo bipolar que otra vez tengamos como fue la guerra fría Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento y ahora podemos hablar de Estados Unidos y la OTAN contra las potencias de Asia ¿le parece? la respuesta a su pregunta es no negativa negativa la razón fundamental es porque estamos en una fase de la historia del mundo donde la característica es la absoluta integración del sistema mundial lo que esto significa es que la revolución de la técnica que es el dato central del mundo de hoy ha logrado ha llevado a la creación de una sociedad global absolutamente unificada dentro de esta sociedad global juegan dos superpotencias que a pesar de sus conflictos o en medio de sus conflictos al mismo tiempo son las dos más relacionadas del mundo el dato que hay que tomar en cuenta es que durante la guerra fría el papel de la unión soviética en términos económicos era prácticamente inexistente en este momento la principal potencia del mundo en términos comerciales es china el principal socio comercial de los estados unidos es china el comercio bilateral entre china y estados unidos ascendió el año pasado a setecientos cincuenta y seis mil millones de dólares es el primero del mundo y creció el año pasado en medio del conflicto entre las dos superpotencias creció el año pasado más de seis por ciento bueno jorge le agradezco su participación este y bueno este si a usted le parece lo puedo llamar en algún otro momento para hablar específicamente sobre el conflicto de Rusia y Ucrania ¿no? pero con mucho gusto encantado bueno muchas gracias gracias por llamarme no por favor gracias a usted a pesar de la cambiante situación internacional china y Rusia siempre han mantenido la determinación estratégica y avanzan con firmeza y confianza hacia la creación de un mundo multipolar siempre hemos estado comprometidos con la multipolaridad y nos hemos opuesto firmemente a las acusaciones unilaterales así como también a la hegemonía siempre hemos promovido y buscado enérgicamente un camino de desarrollo para nuestros países en consonancia con sus particularidades nacionales así como también con la defensa de la soberanía de la seguridad y de sus intereses como ven habrá que estar atentos a este mundo multipolar que se viene hacia adelante paso a contarles los actores de esta nueva historia Estados Unidos país poderoso pero muy debilitado internamente con el presidente más desprestigiado de su historia asumiendo por ende este país una crisis de legitimidad y de liderazgo se comporta en las relaciones internacionales como una potencia egoísta injusta brutal irresponsable e hipócrita puesto que combate el terrorismo con más terrorismo y manipulando a los terroristas según sus intereses de dominación global es una potencia peligrosa para la seguridad internacional porque promueve y mantiene el caos al asegurar en río revuelto un mejor control de las relaciones internacionales Rusia la evolución es bien diferente a la de Estados Unidos después de la desaparición de la Unión Soviética el Estado Ruso tuvo una pérdida enorme en todas las dimensiones de poder a pesar de esa situación no tardó en emerger sobre la base de las capacidades militares de la Unión Soviética pues mantuvo la ambición de reconstruir su poderío e influencia mundial finalmente Rusia quedó excluida contradiciendo el sueño de Mikhail Gorbachev de entrar en la construcción de la Unión Europea China alcanzará el rango de superpotencia muy pronto si la evolución en que ella se desarrolla desde finales de los 70 del siglo XX continúa y si no se ve afectada por una guerra de connotación regional o mundial China es por excelencia la principal potencia asiática con importante presencia en Europa África y en América Latina y el Caribe India es un país de más de mil millones de habitantes con una economía abierta al mercado y en expansión con la pretensión de acceder al escenario del club de las grandes potencias y la Unión Europea todo intento de dominación mundial de la Unión Europea se ve limitado por su menguada dimensión de poder militar el bloque no está en capacidad de asegurar la seguridad internacional incluso ni a nivel de su mismo continente por sí sola la Unión Europea no puede intervenir con éxito en el exterior y su propia seguridad se mantiene bajo un protectorado de Estados Unidos institucionalizado en la OTAN y esto la hace dependiente y subordinada a la estrategia militar estadounidense y además con problemas internos como por ejemplo lo fue el Brexit cuando el Reino Unido se separó de esta Unión Europea llena de regulaciones económicas esto fue todo amigos si te gustó este video dale like y escribí tus comentarios también debajo del mismo suscribite a mi canal de YouTube Radio Antorchas activá la campanita para recibir notificaciones de futuros programas porque es lindo ver crecer la cantidad de suscriptores semana a semana pasale a tus amigos este y otros programas de Radio Antorchas que entre todos seguiremos dando la batalla cultural hombres y mujeres libres es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias pasen una buena semana cuídense y viva la libertad gracias de la libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.